Bendiciones, bendiciones para todos. Aquí le mando esta oración, que me la pidieron hace un ratito. Y entonces, esta canción es la oración de Espíritu y de Dios que hay en mi vida. Aquí le voy a poner las posiciones para que tengas una idea de cómo tocar. Ahí vamos. Estamos en vivo. Amén. 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 Bueno, así la estrofa, los coros como siempre he dicho, lo pueden repetir en la forma que ustedes quieran así que cualquier comentario que quieran, otra canción pueden seguir escribiendo tengo una pendiente que me pidieron anoche alaba a Dios no la he podido hacer porque yo todavía a él la iba a escuchar pero ha estado en el ensayo salimos muy bien tarde entonces yo no la voy a escuchar para más o menos tener una idea como hacerla y pues nada, la tengo pendiente muchas bendiciones saludos para todos un saludo Gracias por ver el video